Bienvenidos a todos y todas a Experimentos Caseros, una iniciativa de Conecta Juventud 2.0. Bueno, yo quería enseñaros hoy un experimento. Como veis, me he puesto mi bata, que soy como chicote perro de la ciencia, eh, eh. Es que la boda llega a todos los sectores. Bueno, quería comentaros que he escuchado por ahí que hay una hortaleza que es mágica. Mágica, por lo visto, mancha a otros líquidos y nos mancha de otros colores. Pero yo no creo en la magia, yo soy una científica. Así que hoy vamos a averiguar por qué la lombarda hace cambiar de color a otros líquidos. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra lombarda, un par de hojas es suficiente, y coserla en agua. Cuando hemos cocido la lombarda, nos sale un líquido tal que así, morradito, morradito. Resulta que en la naturaleza tenemos diferentes tipos de líquidos. Aquí he seleccionado cuatro, pero hay muchos más. Los líquidos son tres tipos. Suelen ser o bases, o ácidos, o neum. Vamos a mezclar nuestro líquido de lombarda con estos líquidos. A ver cuál es el resultado. Voy a preguntaros de qué color creéis que va a cambiar todos estos elementos. A ver si lo averiguáis. Me voy a colocar las gafas porque creo que es muy peligroso la reacción. Bueno, en primer lugar tenemos vinagre. Vamos a mezclar un poquito de líquido de lombarda en nuestro vinagre. ¿De qué color creéis que se volverá? Solo hay un modo de averiguarlo. Las respuestas de la ciencia. ¡Maravilloso! Un color rojo esmeralda, como podéis ver aquí. Por lo tanto, si este líquido es rojo, el vinagre es un líquido ácido. Vamos a pasar al siguiente líquido. Aquí tenemos este líquido que se llama amoníaco. Volvemos a repetir el experimento. Y os pregunto, ¿de qué color creéis que se cambiará? Pues volvemos a preguntarle a la ciencia. Ciencia, danos la respuesta. Un bonito verde esmeralda. ¡Maravilloso! Por lo tanto, el amoníaco es un líquido en base. ¡Correcto! Vamos a pasar al siguiente. Bueno, continuamos con el jabón. Aquí tenemos un jabón disuelto. De acuerdo, ¿de qué color creéis que se va a transformar nuestro jabón? ¡Eh! Que ya estoy viendo alguno por ahí que está adelantándose. Es mejor que lo comprobemos. ¿De acuerdo? ¡Maravilloso! ¡Otro color verde esmeralda azuladito! ¡Qué bonito! Ahí tenéis las esquirlas del jabón. Por lo tanto, quien haya dicho que nuestro líquido es una base, acertará. Muy bien, solo nos queda un líquido. ¡Mmm! ¡Maravilloso jugo de limón! ¿En qué color creéis que se convertirá? ¡Tic-tac, tic-tac! Ahora ya es más fácil. Comprobemos por último la respuesta. Y aquí tenemos que se ha vuelto rojo también. Por lo tanto, el limón es un ácido. ¡Muy bien! Hemos aprendido que los líquidos son ácidos y son bases. Por lo tanto, nuestra hortaliza no es una hortaliza mágica, sino que el jugo de nuestra lumbarda es un líquido indicador. Con el que comprobaremos si los líquidos son ácidos, son bases o son líquidos. Si mezclamos un base con un ácido, ¿qué creéis que va a pasar? Pero solamente podemos comprobarlo. Si alguien lo realiza en su casa, que nos lo cuente. Bueno, bueno, bueno. Espero que os lo hayáis pasado bien en este ratito con la ciencia. Espero que los vean. ¡Suscríbete al canal!